No todos lo que dicen en predicar o practicar la palabra de Dios son personas religiosas. Muchas veces son tildados como fanáticos de la religión. Las palabras del sumo pontífice, el Papa Francisco, en la cual rechaza el fanatismo religioso, no pudieron ser más certeras, apropiadas y de actualidad para Panamá, pese a que lo dijo a miles de kilómetros de aquí en su periplo por los Estados Unidos. Y la razón es porque nuestros gobernantes nos han estado vendiendo la idea de que son muy apegados a la creencia religiosa, especialmente la católica, que tiene millones de seguidores, y tan es así que donde el Papa toque una campana, la pareja presidencial quiere quedar en primera fila. A través de los medios de comunicación, como de las redes sociales, se informó que la pareja presidencial pertenece al Opus Dei. Se dice que el Opus Dei ayuda a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y en el resto de las actividades ordinarias. Pero más que encontrar a Cristo, los del gobierno parecen que encontraran es al mismo demonio, porque si nos remitimos al reciente mensaje por tuit de la primera dama Lorena Castillo, cuando dijo que parece que al demonio no le gustó que invitara al Papa a Panamá, nos demuestra una clara susceptibilidad de la pareja presidencial hacia las críticas que se le hacen. Según el Papa Francisco, el mundo contemporáneo, con sus heridas, que sangran a tantos hermanos nuestros, nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos bandos. Copiar el odio y violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. Precisamente, esto es lo que tanto se le cuestiona al presidente Varela y su equipo de gobierno. El odio y la venganza los ha cegado, los controla, los manipula y los maneja a su antojo. La persecución política desatada desde el 1 de julio del año 2014 es una prueba fehaciente del llamado que hace el sumo pontífice. No es lo mismo practicar el catolicismo que ser un simple fanático religioso. La religión nos enseña la bondad, la misericordia, el perdón de los pecados, el amor al prójimo, la solidaridad humana, contrario al odio, al rencor, la envidia, la venganza, el castigo y al comportamiento esquizofrénico que pareciera existir por el solo hecho de ver humillados a sus adversarios políticos. Ojalá que las palabras del Papa Francisco no caigan en sacos rotos y nuestros gobernantes sepan diferenciar entre lo que es justicia y venganza. No son sinónimos ni semánticamente suenan igual. Quien realmente está perdiendo en esta lucha por el poder es el pueblo panameño, el hombre del campo, de las comarcas, las zonas más vulnerables del país. La mayoría de los panameños espera que la reciente visita del jefe de la Iglesia Católica a Cuba y ahora en los Estados Unidos logre abrir la mente a quienes durante un año y tres meses la mantuvieron cegada al odio. Recapaciten y se den cuenta que Panamá no necesita un país dividido, sino solidario, progresista, pero con respeto a la ley y las garantías de todos sus habitantes.